Ha sido una verdadera delicia entrar todos los lunes a las 10.30 de la noche a todos los hogares. Todo tiene un principio y tiene un final, mi querido Gón. Este es nuestro último programa de esta noche. Y bueno, pues nosotros consideramos que habíamos hecho una plataforma en donde pudiera la gente de teatro, la gente de cine, los músicos, los políticos, venir a tener un espacio aquí, sentarse a platicar con nosotros. Hicimos un intento por hacerlo. Creo que lo logramos. Creo que hicimos un trabajo maravilloso. Y quiero agradecer en lo personal a toda esta hermosa producción que día y noche se rompía para hacer un programa para todos ustedes. A Adriana Bello por la confianza, por llevar este barco. A Televisa por confiar en un servidor nuevamente en un proyecto. Ha sido un verdadero honor a los escritores, a la gente de producción, a todos los técnicos del Foro 3 son los mejores. Los quiero. Son tantos años ya trabajando aquí. Mi querido Gón, ha sido un placer trabajar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, amigo. Un honor. Eres un talento. Gracias por dejarme bailar, hombre. Es un placer. Bueno, pues ahora sí bailarás, pero en otro programa. Sí, sí, sí. Ya me llevaron al baile. Ya te llevaron al baile. Aparte de Fuá, mi querido Yayo, son unos genios y ha sido un verdadero placer. Gracias, amigo. Igualmente, si los quieren. Y sobre todo, de verdad, y lo digo de corazón, muchas gracias al público. Muchas gracias a todos los que nos siguieron, a los que nos apoyaron, a los que estuvieron con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Este programa fue dedicado a todos ustedes. Insisto, un espacio en donde creo que logramos grandes cosas. Y pues, si nosotros pudimos ser ese pequeño granito de arena en el cambio de una programación, de una televisión un poco más inteligente, ojalá lo hayamos podido ser. Muchísimas gracias. Un beso de mi parte y seguiremos adelante trabajando en otros proyectos. Muchas gracias, de verdad.